¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Nicolás Rubio, soy estudiante avanzado de Ingeniería Electrónica, me falta solamente la tesis. Trabajo en la parte de investigaciones de la facultad dentro del área de Ciencias de Energías Renovables y soy ayudante de cátedra dentro de la materia de Teoría y Control en cuarto año. Bien, si tienen alguna duda también de la carrera, ya se presentó, está el jefe de la carrera, Ingeniero Juan Luis Castañola. Y más tarde, si no me equivoco, también van a tener un WhatsApp donde van a poder hacer preguntas con respecto a todo. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, ahora vamos a ver de la parte de la Ingeniería Electrónica qué es lo que compre. Bueno, la Ingeniería Electrónica, básicamente tenemos una amplia gama de áreas para trabajar resolviendo distintos problemas para los que estén preparados, como pueden ser control de procesos industriales, toda la parte de sensado y poder manejar las máquinas de estos procesos. electrónica de potencia generación de energía, justo que estábamos hablando del tema de energías renovables comunicaciones de celular, satélite, etc. circuitos de radio frecuencia para transmisión por radio automatización que está también dentro de la parte industrial domótica para poder automatizar sistemas dentro de las casas personales diseño de circuitos Esto, como estaban comentando en la introducción tiene mucha salida a nivel internacional y microelectrónica que es todavía más específico con respecto a nuestra carga ¿Qué estudia la Ingeniería Electrónica? Estudia la transformación y almacenamiento de energía adquisición y procesamiento de datos tomar datos, procesarlos y poder utilizarlos para cualquier aplicación que necesitemos transmisión de información en esta época y por sobre todo en pandemia que necesitamos estar comunicados más que nunca es de suma importancia diseño de circuitos para cualquier aplicación desde algo que podemos estar usando en casa hasta procesamiento a directamente otros sistemas automatización de procesos industriales para que cada vez dependa menos del error del hombre y sistemas embebidos que lo podemos encontrar desde algún Raspberry o Arduino a cualquier aparato electrónico que podamos necesitar ¿Qué hace esta Ingeniería? Diseño de circuitos integrados de microelectrónica para distintos usos desde procesadores hasta chips que pueden encontrar en cualquier computadora diseño de dispositivos electrónicos diseño de equipos de comunicaciones para poder mantener conectado a todo el mundo diseño de sistemas de potencias para distintas aplicaciones industriales ¿El futuro de la carrera? Internet es todo o sea, mientras más conectados estamos y mayores la necesidad que tenemos más peso tienen los ingenieros electrónicos que mantienen estos sistemas a flote Sensores y autómatas en procesos industriales es muy requerido para cualquier industria si es generando creando productos tiene que estar todo bien sensado y automatizado para que no haya ningún error de fabricación procesadores ya sea para ordenadores PC o servidores y semiconductores RF para comunicaciones Nosotros estamos dentro de lo que se conocen las TIC la tecnología de información y comunicación que estamos junto con los ingenieros en sistema ingenieros en computación ingenieros electrónicos los ingenieros en sistema están más relacionados con el software el ingeniero en computación es un puente entre el software y el hardware y los ingenieros electrónicos estamos más dedicados a la parte de hardware dentro de los sistemas o sea, básicamente somos los que nos encargamos de mantener funcionando y desarrollar toda la parte del hardware para todos los sistemas que requieran actividad profesional tenemos un amplio rango para poder trabajar o sea, si estamos dentro de las comunicaciones el ingeniero electrónico está muy relacionado con la parte de los radares GPS radio internet satélite en transporte se encarga de toda la parte electrónica y los componentes principales que tienen aviones trenes barcos autos camiones en medicina todo el equipo que se requiere para hacer los tomados de imágenes de todos los análisis que hay que realizar están muy relacionados con el ingeniero electrónico que desarrolla estos equipos dentro de la industria los que son procesos y automatismo para poder mantener todo lo más alejado de error humano posible se encarga el ingeniero electrónico ámbitos laborales industria automotriz como les había mencionado industria de alimentos las telecomunicaciones industria del entretenimiento la medicina desarrollo de tecnología sostenible energía renovable y bueno ahora ya que los tenemos acá con nosotros nos acompañan varios ex alumnos de la carrera y nos van a comentar un poco con respecto a las PPS que han tenido las prácticas de trabajo ahora vamos a hablar con Fede Montalvo Fede Buenas ¿Cómo están? Buenas tardes Bueno ¿Cómo andas? Yo soy Federico Montalvo evidentemente está ahí en la foto y esa imagen es una imagen de la nave de de claro que por ahí pasan todas las comunicaciones de Córdoba y también un ramal muy importante de las conexiones de Argentina Uruguay Paraguay Y contanos ¿en qué área estabas ahí adentro de claro? Estaba en performance y calidad de red es un área que recolecta todos los datos de las comunicaciones de de toda la empresa de claro de todos estos tres países que nombre y lo que hace el área es al recolectarlos hacer gráficos sacar conclusiones y comunicar al resto de áreas por ejemplo luego de hacer una implementación de un cambio y decirle que fue positivo o negativo ¿no? Ahí está se había mentido Y bueno ¿qué contanos un poco ¿qué hubo fue grande el salto de lo que veías dentro de la facultad a lo que veías ahí dentro de las prácticas? Y hay diferencias pero la facultad o la sí la carrera en sí me preparó bastante por lo que es y también hay una materia especial que se llama telefonía celular que me ayudó mucho a comprender cómo era todo el el trabajo digamos que eran las redes de claro ¿Y te era muy difícil estar ahí haciendo las prácticas y al mismo tiempo seguir cursando? No era muy difícil hace falta un poco más de de voluntad pero completamente que se puede Bueno Sí una pregunta ¿Vos fuiste el que consiguió el contacto o la facultad te hizo contacto para trabajar ahí? Yo el contacto lo conseguí por la facultad la facultad publicó una una propuesta de pasantia de una empresa entre la vi claro me postulé y bueno lo hicieron en revista y todo el proceso que sigue ya con la empresa Perfecto Muchísimas gracias Fede No, por nada Ahora vamos a pasar con otra ex alumna con Sofi Cortés Sofi, ¿tás ahí? Buenas Perdón Ahí va Bueno Hola ¿Cómo andan todos? Ahí estamos Contanos un poco Sofi lo tuyo Bueno Mi nombre es Sofía Cortés como lo mencionó Nico soy ex alumna de de la carrera y yo hice mi práctica profesional en INVAP que es donde actualmente trabajo también el área en el que en el que yo empecé a hacer la práctica fue en electrónica digital que empecé haciendo diseños asistidos y soporte para para lo que va a ser el próximo satélite que va a lanzar INVAP que es Sabiamar tal vez han oído algo de eso y bueno y después a lo largo de la práctica también empecé a hacer diseños propios para lo que es el área de seguridad y defensa con radares Hermoso también las mismas preguntas que habíamos hecho con Fede ¿te fue grande el salto de las prácticas a lo que habías visto en la carrera? La verdad que siento que la facultad me preparó bastante bien sobre todo en la parte de investigación y análisis de sistemas creo que uno de los fuertes del que tiene la facultad y sobre todo la carrera de electrónica es que muchos de nuestros docentes tienen experiencia laboral pero también tienen experiencia en investigación y eso me fue muy bueno para trabajar en una empresa como INVAP que los proyectos que maneja es básicamente investigación aplicada entonces toda la enseñanza que tienes durante la carrera está 100% ligada con lo que es desarrollar nuevas tecnologías y ahí incluye mucho la parte de investigación y creatividad bien ahí te vuelvo a hacer otra pregunta vos habías encontrado el contacto ahí en INVAP o la facultad fue el que lo facilitó en el mismo caso de Fede creo que bueno la universidad tiene convenios con muchas empresas muy buenas como la índole de INVAP o CONAE pero también uno puede llevar una propuesta de una empresa en la que quiere trabajar y se puede establecer un nuevo vínculo en mi caso fue por una búsqueda que publicó la empresa en la universidad y el mismo proceso de Fede de selección y etcétera claro claro y te fue difícil estar terminando la carrera junto a la práctica la verdad que yo terminé de cursar y recién empecé a hacer la práctica profesional pero sí la trabajo y hago la tesis al mismo tiempo y creo que la universidad te da muchos caminos para poder hacer las dos cosas tanto en el ámbito de los horarios se puede acomodar los horarios para que uno pueda hacer las prácticas y estudiar como también en la parte de los papeles y todo el acompañamiento que uno tiene que tener para hacer una práctica te lo brinda la universidad todo el apoyo lo tenías desde la facultad sí perfecto muchísimas gracias Sofi nada suerte bueno continuando todavía donde tenemos graduados de ingeniería electrónica dentro de que hayan salido de la UCC tenemos bueno como acaban de ver les contaron los chicos hemos tenido alumnos que han terminado en INVAP en Claro pero en otras empresas de Córdoba como puede ser EPEC o CONAE a nivel nacional aparte de las que ya hemos nombrado están casos como Cablevisión Cisco o Petrobras y ya a nivel mundial tenemos en varias otras empresas como han llegado hasta la NASA incluso cuáles son las áreas en las que suelen estar los graduados de ingeniería electrónica del OCC han estado dentro de áreas de investigación como puede ser nuevos métodos dentro de microelectrónica aplicaciones médicas que se hayan vuelto más eficientes o dentro del área de comunicaciones o también se han encontrado en desarrollo de distintas áreas como energías renovables se han desarrollado generadores eólicos de eje vertical y sistemas de captación y análisis de datos para poder recibir todos los datos que tienen que ver con todos los equipos de energías renovables y también se han desarrollado distintas aplicaciones dentro del área de agronomía también hablando de las propuestas de intercambio y de poder salida luego de la carrera se pueden realizar doctorados dentro de tres universidades que tienen convenios con la universidad son la universidad de Praetoria en Sudáfrica la de Santa Clara y la de Mons en Bélgica también volviendo al tema de los intercambios académicos la universidad tiene muchos convenios con universidades a lo largo del mundo y alumnos de ingeniería electrónica que han logrado ir de intercambio hemos tenido en todos lados desde dentro de Latinoamérica como ha sido Chile, Colombia, Bolivia México dentro de la asociación de universidades jesuitas y luego fuera Estados Unidos Reino Unido Bélgica España como han ido algunos alumnos como Sofía y otros como Japón Turquía y Bélgica dentro del plan de estudio tenemos bueno como les habían comentado en la introducción una parte básica que tiene matemática física más introductorio principalmente luego diverge en las áreas que competen en ingeniería electrónica tenemos responsabilidad social que era lo que les habían nombrado también de sus puntajes que además de la formación académica había una formación personal y dentro ya puntualmente ingeniería electrónica había análisis de redes mediciones como medidas eléctricas de distintos aparatos que hemos tenido que medir dispositivos electrónicos como utilizarlo y poder diseñar circuitos circuitos lineales y circuitos digitales para distintas aplicaciones usando todos los componentes que hemos tenido en el laboratorio tenemos justo lo nombro laboratorio de electrónica tenemos componentes para poder fuentes de alimentación para poder alimentar circuitos y hacer pruebas generadores de onda para poder probar las reacciones de los distintos dispositivos que nosotros hagamos y probar bajo distintas condiciones o siloscopios para poder medir lo que necesitamos comprobar una salida el funcionamiento de un sistema o lo que necesitemos laboratorios de electrotecnia para poder hacer las pruebas con motores arranque parte más relacionada con el ámbito industrial laboratorios de microelectrónica para los casos en los que hemos diseñado circuitos para microelectrónica hemos hecho el diseño y hay varios proyectos que hubo de mandarlos a fabricar y en estos casos podemos analizarlos con este laboratorio laboratorios de alta frecuencia que se han realizado con distintos trabajos de los grupos de investigación usando analizadores de espectro y distintos otros sistemas que tenemos ahí en el laboratorio laboratorio de energías renovables tenemos un patio con distintos equipos instalados para poder hacer mediciones con los mismos pruebas y poder generar energía y el laboratorio de automatización también para hacer las prácticas con respecto a la parte industrial y las materias que tienen que ver con eso acá les dejamos un link para poder entrar al grupo de whatsapp de ingeniería electrónica para que puedan entrar y consultar cualquier duda que tengan con respecto a la carrera o a la facultad cualquier duda que tengan pueden entrar al grupo y hacer sus consultas ahí esto fue más o menos la presentación de ingeniería electrónica de la universidad católica de cordobo nos pueden encontrar en todas las redes de la universidad ahí está bueno si tienen alguna duda consultarnos tanto a Nicolás a Fede a Sofía algo que les haya quedado o que quieran saber más de la carrera Juan ¿Cómo estás? Quería avisarle a los chicos por si les llega a surgir alguna duda más adelante que también en la página web está el logo de whatsapp así que también se pueden comunicar ahí para que sea más rápido y también la grabación de esta jornada se las vamos a estar enviando por mail para que la puedan volver a ver y bueno si tienen dudas se las van a poder sacar ahí también Perfecto Ahí también se encuentra ahora se sumó el decano de la facultad no sé si quieren hacerles algunas preguntas que bueno algo alguna inquietud que tengan gracias Juan sí ando visitando las salas y viendo un poquito cada carrera bueno en la electrónica creo que lo deben haber dicho en principio pero está en todo la tenemos la tenemos en la mano en los celulares la tenemos en el compu en el escritorio todo tiene un poco de electrónica en nuestras vidas y cada vez más potente y más fuerte creo que si a los chicos les gusta si les gusta la ingeniería y si les gusta la electrónica están eligiendo carreras que tienen un futuro y una propuesta brillante para adelante si así es o sea si ustedes analizan las distintas carreras nosotros estamos involucrados en todas desde ingeniería civil que utilizan los sensores para poder construir un puente y comenzar de ambas márgenes de un río y llegar a que coincidan exactamente esos sensores esos sistemas de guía son diseñados por ingenieros electrónicos los de sistemas los de computación pueden trabajar y hacer todos esos desarrollos sobre la plataforma de los ingenieros electrónicos luego los mecánicos si bien un auto tiene componentes muy importantes en todo lo que es la parte motriz y suspensión que es mecánica el resto un auto prácticamente y ya hay autos que se conducen tienen conducción autónoma y gran parte de todo eso es desarrollado con electrónica en trabajos conjuntos con otras áreas así que bueno los invitamos a ver si tienen alguna otra duda por ahí si quieren conocer la universidad se podrían acercar nos podrían hablar a nosotros mandar un whatsapp o un mail y coordinar algún momento que estemos nosotros y mostrarle la facultad y todo lo que le venimos contando que ustedes lo puedan ver y bueno y hacer dudas hacer consultas sobre algunas dudas en el lugar en el laboratorio así que están todos invitados a poder conocer nuestra facultad y más ahora que despacito estamos volviendo a clases presenciales los laboratorios los estamos haciendo presencial y bueno y vamos a llegar cuanto antes se pueda a dar todas las clases también en forma presencial caro no sé si querés acotar algo más y les quería les quería avisar a los chicos que en un ratito ahora por el chat vamos a pasar una encuesta que estaría muy bueno si la pueden responder porque bueno eso nos ayuda a mejorar estos espacios de encuentro más que nada va a ser sobre qué les pareció la jornada qué mejorarían etcétera así que ahora les paso en un ratito el link así le pueden contestar muy bien muchas gracias y les vuelvo a decir si alguno de ustedes quiere acercarse a la facultad la facultad está abierta con los protocolos vigentes podemos conocer los laboratorios bueno y podemos realmente ver lo que hacemos dentro de las aulas los laboratorios y y y